acá estamos dándole fin a la primera parte si lo haces así no está mal tampoco pero si lo haces así está mucho mejor tampoco está mal si es chiquito y haces algo así porque no está mal vamos a decir entonces vamos a delinear nuestro caramelo la parte de azul lo lineamos con marcador azul y la parte bolitas como de pescado que hicimos que es la parte de envoltorio hacemos así y acá hacemos así no tenemos por qué y la parte de amarillo la podemos terminar pintando también cuando las orillitas con el amarillo que nos queda muy exacto así damos fin a esta parte de el dibujo de estos caramelos está muy sencilla también así se puede hacer yo no creo que esté mal tampoco está bien porque no podemos delinear estas partes y la parte de amarillo la dejamos es para pensar a dibujar no algo de golosinas no equivocarnos podemos hacer esta marca acá y esta marca acá no queda mal y tampoco el amarillo también podemos usar el amarillo para terminar las partecitas que nos quedan con las terminaciones estas lo que tenemos que ser muy precisos con el amarillo para que no se nos haga verdes no para que no salga más estos son las golosinas la puedes hacer así o así de las dos maneras de los estilos está bien y está lindo y está interesante hicimos el cartel de invierno espero que les guste para donar nuestra y estimular al dibujo no al arte de hacer golosinas es muy lindo la verdad que muy interesante espero que les guste y ya terminamos la primera parte y vamos a empezar la segunda parte que le va a gustar mucho más que